Hay un cambio significativo, a ver, quizás el tema es que no sé si hay menos denuncias y que haya más denuncias es una cosa que me deja un poco más tranquilo también porque las personas están entendiendo que tienen derechos, que se están vulnerando esos derechos. Quizás unos años atrás no pasaba esto porque las personas no sabían que tenían ciertos derechos dentro de la sociedad y no hacían las denuncias. En el caso de nuestro país hemos avanzado tremendamente, o sea, tenemos una ley que la Convención Internacional por las Personas con Discapacidad, por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y se han empezado a trabajar, ustedes pueden ver, hay diferentes organismos que, bueno, el tema de discapacidad ni se hablaba ni estaba instalado. Quizás, bueno, INADI, por las características de INADI, sí se venía trabajando, pero en casi todos los organismos hoy se trabaja, hay un área específica de discapacidad, se trabaja en base a la Convención a ver cómo poder superar cada barrera en cada ámbito. Hay un cambio sustancial de estos 10 años a esta parte, creo que es abismal el cambio. Para nosotros lo más importante es pensar que todos los pibes pueden aprender, me parece que eso es como la base, cuando decimos todos los pibes hablamos de los chicos con y sin discapacidad. Nuestra Ley Nacional de Educación ya habla de inclusión, que ya está sancionada en el 2006, así que ya desde ese momento empezamos a trabajar por la inclusión. Nosotros hablamos de estrategias de integración para la inclusión educativa. Intentamos generar cultura inclusiva en todas las escuelas del país. Se trabaja muy bien con las personas con discapacidad dentro de lo que es lo específico. Acompañamos las trayectorias escolares de los alumnos con discapacidad, tanto en las escuelas especiales como en las escuelas comunes. Y esto nos está dando un excelente resultado en este reconocimiento permanente de que somos todos iguales desde el lugar del derecho. Por supuesto nos regimos por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en ese sentido tomamos el modelo social de la discapacidad y estamos todo el tiempo identificando las barreras para poder derribarlas. Está presente el INADI tratando de crear políticas y conciencia en la sociedad con respecto a la no discriminación de las personas con discapacidad. Bueno, el INADI hace su trabajo básicamente en la recepción de denuncias, se orienta a las personas, se las acompaña, pero a la vez hacemos todo un trabajo de prevención como para no llegar a los casos de discriminación que muchas veces se hacen denuncias en el organismo. Trabajos de prevención que tienen que ver con elaboración de informes, con elaboración de cuadernillos, concientización a través de folletería, de charlas, de capacitaciones en todo el país.